Hablamos sobre algunas de las herramientas en las que han estado trabajando dentro de Walmart. Me pregunto cuál es la que está ganando más relevancia dentro de las que mencionamos. Sabemos que esto se trata de los comportamientos de consumo y de cómo compramos. Así que me gustaría saber qué herramienta crees que cambiará el juego en ese sentido. Gracias por invitarme al programa. En Walmart estamos llevando a cabo cambios drásticos en la forma en que los clientes descubren, compran y adquieren bienes. Ya sea en la velocidad de entrega o el tipo de experiencia en línea que busquen a la hora de comprar, la cual actualmente es muy sencilla. Lo que hemos estado tratando de hacer es facilitarles el proceso. En cuanto a lo que está ganando terreno, creo que es la inteligencia artificial generativa. Los asistentes de decisiones y las consultas de búsqueda se están utilizando cada vez más y hemos estado viendo una interacción positiva con esta tecnología. Dada las circunstancias de los últimos cinco días, me gustaría preguntar de dónde proviene la tecnología subyacente del modelo de lenguaje grande que impulsa la herramienta. Bueno, en Walmart siempre estamos invirtiendo en inteligencia artificial. Hemos invertido en transporte, en pronósticos y en muchas otras optimizaciones que nos han convertido en lo que somos tanto en nuestra cadena de suministro, como en nuestro sector de transporte. Hemos tomado esos aprendizajes y los combinamos con las herramientas de inteligencia artificial generativa que están disponibles para el público. No hay una herramienta específica. Lo hemos conseguido usando todos los modelos de red grandes. Y estamos combinando eso con los extensos datos que tenemos, es decir, nuestro catálogo de Walmart y otros datos que hemos visto al adquirir áreas a las que nos hemos abocado. Queremos que nuestra inteligencia artificial sea muy poderosa. Pero me pregunto si hay una relación tecnológica con OpenAI y la tecnología de chat y PT. No. Tratamos de ser agnósticos en cuanto a modelos de lenguaje grandes. Lo que intentamos lograr es que la comprensión del lenguaje sea correcta. Es así que hemos probado con OpenAI, usamos las herramientas de Google y también otras herramientas de código abierto, como por ejemplo, LAMA. Nos enfocamos en lo que llamamos nuestros Walmart Embeddings, que son nuestros datos internos con los que realmente entrenamos los modelos. Y que combinados con la comprensión de la consulta, los hacen muy poderosos. Ahora bien, me pregunto cómo es en el contexto minorista. ¿Cuáles son los mayores obstáculos y riesgos de implementar la tecnología de inteligencia artificial generativa en la etapa de ventas y transacciones de la relación con el cliente? Creo que hay dos formas de verlo. La forma en que nosotros estamos tratando de enmarcarlo es preguntarnos qué es lo que realmente busca el cliente y cuáles son las cosas que realmente mejorarían su experiencia de compra. Lo que hemos visto es que los compradores abren varias sesiones y realizan múltiples acciones para comprar varios productos. En lo que realmente estamos tratando de aplicar la inteligencia artificial generativa es en explicar un problema y obtener toda la búsqueda de múltiples productos al mismo tiempo. Creo que eso es algo positivo de la inteligencia artificial generativa. Entiende lo que los clientes buscan con mucha más facilidad y puede hacer que la experiencia de compra sea mucho más simple. Aprenderemos mucho de esto, ya que vamos a descubrir cómo interactúan las personas con la inteligencia artificial de una manera conversacional. Y es ahí donde nuestro entrenamiento de modelos y nuestras mejoras se asegurarán de que estemos del lado del cliente.